Y todo lo que quiero escuchar Un mundo agradecer, tu generosidad También reconocer, tanta delimidad Si algo tengo y soy, es por tu gran amor Jesús mi buen pastor La dicha que hay en mí, solo es posible en ti Tu gracia me salvó, tu amor me libertó Ahora soy feliz, tu voz ocruye en mí Que agradecido estoy Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vuelta a estar, no más pasividad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vuelta a estar, no más pasividad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vuelta a estar, no más pasividad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vueltas dar, no más posibilidad Como no agradecer, tu generosidad También reconocer, tanta benignidad Si algo tengo y soy, es por tu gran amor Jesús mi buen pastor La dicha que hay en mí, solo es posible en ti Tu gracia me salvó, tu amor me libertó Ahora soy feliz, tu voz se fluye en mí Te agradecido estoy Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vueltas dar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vueltas dar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y vueltas dar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar, con toda libertad Saltar y volver a saltar, no más posibilidad Para ti Jesús, mi gratitud Hoy te puedo alabar con toda libertad Saltar y volver a saltar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar con toda libertad Saltar y volver a saltar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar con toda libertad Saltar y volver a saltar, no más posibilidad Hoy te puedo alabar con toda libertad Saltar y volver a saltar, no más posibilidad Dale gloria, dale honra Que alabanza a su nombre Y todo lo que necesita, alabe al Señor ¡Jajay! Aplausos Gracias.